Lección 17 de nuestra guía leccionario Pentecostal y estamos viendo ya por algunas semanas hemos estado viendo el cristiano en un mundo postmoderno que es la era que nosotros estamos viviendo y han sido muy interesantes las clases, creo que de gran importancia han sido estas enseñanzas y hoy vamos a ver algo, como la gente de esta época escoge sus líderes y como miramos en este versículo parece ser de que la apariencia de las personas se ha hecho bien, bien importante en nuestros tiempos, como la persona aparenta pero el Señor lo que busca es sustancia, o sea lo que verdaderamente es la persona que muchas veces no es lo que se aparenta y vamos a estar viendo como Dios hace para elegir al Rey de Israel que iba a sustituir a Saúl y vamos a estar viendo y vamos a estar aprendiendo de como el Señor hace para escoger sus líderes, los líderes que Él quiere y vamos también a analizar como se ha escogido a los líderes en nuestro país en nuestros países occidentales en el capítulo 15, ahí es donde comienza esto, ahí es donde Dios desecha a Saúl como Rey habíamos visto en la selección pasada de que el pueblo desechó a Dios y dijeron queremos Rey igual que las demás naciones Israel era una nación teocrática, o sea que dirigida por Dios pero ellos buscaban que su nación más bien fuera una monarquía una nación guiada por un Rey entonces desecharon a Dios, desecharon a Samuel y Samuel bueno, escucha la voz de Dios y le dice está bien que escoge un líder para ellos ese líder que escogieron fue Saúl y dice la Biblia que tenía una buena apariencia dice que era alto de tal manera de que a la gente de Israel él les pasaba del hombro para arriba por aquí en la iglesia tenemos unos dos creo que son así nos pasan a todos, por aquí les llegamos al hombro y son más altos pues era algo así y dice que era muy guapo, alto, fuerte un guerrero y a ese escogieron porque parecía bien y de primero era humilde porque él dijo yo no me merezco este gran privilegio era bastante humilde de primero pero después le fue cambiando esa humildad se fue haciendo altivo y fue perdiendo el temor a Dios el capítulo 15 del primer libro de Samuel Samuel es creo yo el pasaje más triste para la vida de Saúl porque aquí es cuando Dios desecha a Saúl completamente que triste de verdad lo que encontramos aquí en este capítulo 15 se los narro brevemente Dios le ha dado una orden de ir a destruir por completo a los amalecitas el Señor le había dado órdenes así a líderes de Israel anteriormente porque las naciones que ellos iban a conquistar eran naciones paganas y estaban bien pervertidas, pervertido en lo sexual a tal grado que hasta practicaban el bestialismo tener relaciones sexuales con animales imagínese usted, practicaban brujería, adivinación, agorero, espiritismo que alguna gente practica el día de hoy y a mucha gente le gusta practicar esas cosas diabólicas y ocultas estas naciones practicaban todo esto aparte los amalecitas, los de Amalek ellos cuando Israel iba pasando por el territorio de ellos ellos les atacaron y dice la Biblia que les atacaron por detrás en la retaguardia usualmente cuando vamos caminando los más fuertes, los más vigorosos van al frente tienen más energía, más fuerza y van al frente y quienes se van quedando hasta atrás las mujeres que llevan niños chiquitos con mucha claridad y con mucha y se van quedando atrás los ancianos que están un poco débiles se van quedando atrás cuando se va caminando Israel iba marchando hacia la tierra prometida y todos los ancianos y los niños y las mujeres con niños iban quedando en la parte de atrás y que hacen los de Amalek los atacan por detrás y empiezan a matar a todos estos los más débiles de la nación y eso le dolió mucho a Josué y a Moisés pero pelearon ese día contra Amalek Dios le dio la victoria pero Dios le dijo a Josué a Josué directamente le dice no te preocupes Dios va a hacer justicia de esto y lo dejó para el futuro alrededor de unos 150 años más tarde es cuando Dios el primer rey de Israel le dice ve y destruye a todos los amalecitas y quiero que destruyas todo todo porque lo de ellos están contaminados sus ovejas, vacas, cabras todo lo que tengan no quiero pero nada de ellos no quiero nada lo destruyes todo pero Saúl desobedece a Dios mata a toda la gente de Amalek en su guerra que hizo de parte de un juicio de Dios para esa nación pero se trae a todos los animales más gordos los animales que se miraban muy buenos decidió traérselos porque dijo pues estos están buenos como los vamos a desperdiciar y allí estaba desobedeciendo a Dios este también se trajo al rey de los amalecitas y miremos lo que sucede en el primer libro de Samuel capítulo 15 el capítulo 15 versículo 13 vino pues Samuel a Saúl Samuel es el profeta Saúl es el rey y Saúl le dijo fíjese lo que dice el rey Saúl bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová que cristiano se oyó verdad bendito seas tú lo leo otra vez bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová que espiritual que lenguaje más espiritual el que tenía que lenguaje más cristiano más religioso también se le puede decir el que tenía bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová esto me recuerda a mí de algunas personas que gustan usan palabras muy cristianas pero su corazón está lejos de Dios algunas personas se esconden también se esconden de detrás de esas palabras como religiosas pero en sí no son verdaderos sino que nomás usan un lenguaje religioso y eso hay que tener cuidado porque muchos podemos hablar así verdad gloria a Dios aleluya cuento un pastor que fue a Jerusalén que cuando bajaban el monte de los olivos que es un lugar ahora muy turístico un joven un jovencito adolescente 13, 14 años este le gusta pedir dinero por ahí y ver qué puede hacer aún hasta robar y dice que cuando lo vio bajar oh dice American Christian aleluya aleluya God bless you brother aleluya praise God y ya los americanos where you from de donde eres California oh California praise God aleluya pero dice cuidado porque con uno de esos abrazos te saca la cartera verdad y entonces y él y él decía esto que usando palabra gloria a Dios aleluya pero lo que quería era sacarle el dinero sacarle la cartera entonces y Samuel y Saúl está así oh bendito seas tú de Jehová yo he hecho la he cumplido la palabra de Jehová y cuidado porque Dios ve más allá de esas palabras fingidas muchas veces y mire lo que le dice Samuel a esa respuesta Samuel no se dejó engañar por esas palabras tan espirituales que le dijo sino que Samuel le dice esto en el versículo 14 pues le dice pues que valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo a mis oídos y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová pero lo demás lo destruimos dejamos las vacas lo mejor de las ovejas lo mejor para hacer que un sacrificio a Jehová o sea otra vez espiritual el según está bien ahora queremos hacer un sacrificio a Jehová pero todo lo demás todo lo demás lo destruimos y Dios había dicho que destruyeran todo eso es lo que Dios había dicho pero Saúl está actuando que lo que él ha hecho está bien no es nada malo es cierto que Dios dio una orden pero él como rey pensó de que no que debería de hacerse a su manera y eso es bien peligroso es bien peligroso esto cuando uno quiere hacer las cosas a su manera y no quiere prestar atención a la palabra de Dios tal y como Dios la ha dado entonces le dice Samuel esto en el versículo 16 déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amalek y he destruido a los a los amalecitas más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal le dice mira esto es lo que Dios ha dicho que ha desobedecido no, no, no antes bien he hecho la misión que Dios me mandó hasta me traje al rey Agag cosa que Dios le había dicho tienes que destruirlos a todos nunca Dios le dijo tráete a alguien de allá o al rey pero dice hasta me he traído al rey o sea todavía jactándose de lo que estaba haciendo cuando era una desobediencia completa contra Dios y es la segunda vez acá que menciona el pueblo quiso traerse las ovejas los mejores y dice acá las primicias del anatema hasta el mismo se condena con sus propias palabras que quiere decir la palabra anatema maldito y he traído las primicias de la maldición para dárselas a Dios cuando si eso era maldición había que destruirlo no tocarlo ni traerlo pero el mismo dice las primicias de lo anatema de la maldición le queremos dar a Dios le queremos dar un sacrificio a Dios entonces todavía no acepta su error él está viendo esto fíjese cómo está la situación acá él mira que lo que ha hecho no es nada todo está bien no es nada es algo pequeño y no se quiere arrepentir yo he dicho esto varias veces que la diferencia entre David y Saúl fue eso que David inmediatamente reconoció su pecado el pecado de David fue grande también desobedecer a Dios de igual manera fornicación y asesinato verdad eso cometió David pero que pasó con David David lo reconoció inmediatamente no quiso justificarse no quiso hacerlo como algo pequeño como que si no es nada como que si no no he hecho nada malo sino que inmediatamente dijo he pecado contra Dios y solo contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos inmediatamente Saúl no Saúl sigue y sigue justificando y sigue justificando y mire la respuesta de Samuel para esto recuerde que Samuel es el profeta y Samuel representa a Dios lo que Samuel está diciendo es parte de Dios de parte de Dios y dice esto en el versículo 22 se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros usualmente la gente quiere hacer sacrificios después de desobedecer a Dios después que desobedecian a Dios ellos hacían un sacrificio para perdón de pecados el Señor dice no el Señor le complace mejor la obediencia que el sacrificio la obediencia es lo más importante para Dios siempre ha sido pero la gente se hace religiosa y prefiere hacer sacrificios y hacer ofrendas y hacer cosas religiosas para aplacar su conciencia pero el Señor no le gustan esas cosas religiosas lo que a él le gusta es la obediencia genuina y nosotros debemos de tener cuidado porque puede ser de que nos acostumbremos a venir el domingo a la iglesia traer nuestra ofrenda estar acá cantar escuchar la palabra y después decir ok ya cumplí con mi obligación de ir a la iglesia y vivir de lunes a sábado como un mundano cualquiera como una persona cualquiera y no ser un cristiano temeroso de Dios y debemos de ser temerosos de Dios donde quiera que estemos debemos de poner en práctica lo que aprendemos de la palabra del Señor y no venir solamente el domingo y de lunes a sábado olvidarnos de Dios de ninguna manera porque eso a Dios no le agrada a él no le agrada el sacrificio y a él le agrada más la obediencia verdad la obediencia y cuando es obediencia con sacrificio va de la mano a Dios le agrada eso pero cuando es puro sacrificio y sin obediencia no crea que a Dios le agrada eso que usted está haciendo sacrificios y no siendo obediente a Dios entonces le dice estas palabras bien importantes a Saúl pero también le dice esto porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey y aquí a mí me llama la atención esto siempre me ha me ha interesado yo creo que todos los que hemos leído esto ese versículo siempre nos llama la atención porque dice como pecado de adivinación es la rebelión ser rebelde a la voz de Dios no obedecerse no que no te rebeldía es como un pecado de adivinación como los que consultan a los muertos como los mediums que hay ahora que consultan a espíritus y consultan demonios para averiguar el futuro adivinación es así dice el que es rebelde está haciendo un pecado de adivinación y además de eso dice esto y como ídolos e idolatría la obstinación la obstinación es el orgullo la altivez la altivez el orgullo es como un idólatra como uno que tiene un gran Buda allí le prende candelas y le pide al Buda es como alguien así uno que tiene ídolos un idólatra así es el que es obstinado el que dice no yo voy a hacer lo que a mí me da la gana verdad y hay gente que se jacta de eso y a mí que yo hago lo que yo quiero a mí nadie me va a mandar verdad la obstinación la altivez el ser jactancioso eso es muy peligroso y dice la Biblia que ese pecado está del mismo nivel que el que es idólatra el que le prende candelas a diferentes imágenes estatuas y cosas es igual y fíjese el otro la rebeldía el ser rebelde el ser desobediente es igual a la adivinación a lo oculto a lo de brujería y diabólico Saúl creía que lo que él había hecho no era nada no, no es nada no es nada yo me traje esto y aquello no es nada pero el Señor está diciendo si es algo y es tan terrible que parece un pecado de adivinación está al mismo nivel que el pecado de adivinación está al mismo pecado el nivel del pecado de idolatría y él decía no es nada no es nada algunas personas así piensan no, no es nada esto pero si el Señor está diciendo es pecado es pecado es pecado con mucha claridad y con mucha que alguien pueda cometer entienden esa parte que situación no nos vaya a pasar a nosotros que no, no es nada no es nada no es nada si es fallado pero no es nada como no es algo serio delante del Señor y si usted lo toma liviano está en peligro que le vaya a pasar lo que le pasó a Saúl que lo tomó bien liviano y ahí mismo en ese versículo 23 le dice también te ha desechado para que no seas rey tú desechaste la palabra del Señor la tomaste vanita como cualquier cosa desobedeciste bueno también Dios te desecha a ti para que ya no seas rey entonces mira aquí si a Saúl quiere quiere hacer algo entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová entonces fíjese después de que ha oído todo esto ahora él dice he pecado he pecado pero la verdad es que no se le mira todavía un arrepentimiento genuino porque que nos dice inseguidamente dice he pecado pero después que dice o porque temía al pueblo le tuve temor al pueblo y Saúl no le tenía temor al pueblo Saúl una vez había dicho que no coma nadie y el que coma lo mato y el que había comido algo fue su propio hijo Jonatán y estuvo dispuesto a matar a Jonatán pero el pueblo dijo como vas a matar a tu hijo Jonatán si Jonatán fue el que nos ha dado esta gran victoria porque mató a miles de filisteos cuando estaba en una guerra contra Israel entonces Saúl no temía al pueblo pero le dice temía al pueblo todavía queriéndole echar la culpa al pueblo el pueblo fue el que lo hizo y eso es bien de verdad que cuando alguien habla así es que no tienen un verdadero arrepentimiento ok perdóname pero la razón que hice esto fue por esto y aquello o sea excusándose todavía pidiendo perdón pero todavía no aceptando su culpabilidad perdóname he pecado contra Dios desobedecir tu palabra al profeta perdóname y sabe que se mira como un poco hipócrita no se mira real y Dios no 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 simplemente se alegra de alguien que dice soy pecador y aquí otra vez espiritual he pecado verdad y hay gente que puede decir así oh he pecado perdóneme y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo a Dios no le gusta una persona que simplemente reconozca su pecado sabe que es lo que a Dios le agrada el arrepentimiento que ya no lo vuelva a hacer eso es lo que a Dios le agrada no simplemente he pecado perdón he pecado y volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo a Dios eso no le agrada eso Dios lo ve mal entonces también medio religioso perdóneme he pecado contra Dios pero el Señor lo que quiere es un arrepentimiento genuino y una conversión verdadera eso es lo que el Señor busca yo me acuerdo que cuando el Señor empezó a tratar conmigo un tiempo que ya no me importaba Dios estaba creyendo en la teoría de la evolución y sentía a Dios bien lejos pero bien lejos y ni me interesaba a Dios pero después ya cuando me sentía bien mal apartado de Dios Dios empezó a tratar conmigo y a tratar conmigo le he contado anteriormente el testimonio de diferentes maneras el Señor trató conmigo para acercarme a Él pero una de las cosas que me pasaba ya en esos últimos años que andaba yo perdido en el vicio y en el mundo es que cada vez que me emborrachaba cada vez que me ponía en marihuanado con los amigos o drogo empezaba como a decirles de Dios y les decía yo me siento mal porque ando ando mal aquí estoy mal y les empezaba a contar de Dios y les contaba de la gran tribulación que se acercaba del juicio de Dios sobre la tierra y los tenía ya todos bien interesados en todo lo que les contaba porque todo lo que aprendí en la niñez y en mi adolescencia ahí a los 20 y algo todo drogo me salía y les contaba todas esas cosas y yo me sentía mal y me sentía mal y mi amigo miraba que yo de verdad me sentía mal porque yo estaba mal pero él trataba de consolarme y me decía no me dice pero por lo menos tú reconoce me dice tú estás bien porque por lo menos sabes que estás que estás mal y yo decía ok entonces estoy mejor que los demás porque yo yo reconozco que yo estoy mal y entonces seguía tomando y fumando pero después me volví a la consolar con eso y después dije no estoy mal porque sigo igual digo que estoy mal estoy mal estoy mal estoy mal he pecado estoy mal delante de Dios pero no hacía nada para apartarme del pecado no podía porque estaba esclavizado hasta cuando verdaderamente clamé a Dios y decidí servir a Dios y no más servir al diablo cuando dije ya me voy a ser siervo de Dios ya no voy a ser siervo del diablo andar en esta droga alcohol mentiras engaño todo esto que he estado haciendo ha sido para el diablo y yo ya no quiero servir al diablo yo quiero servir a Dios quiero servir la verdad quiero servir la justicia quiero servir la luz quiero hacer las cosas que son para el bien de la humanidad para el bien de Dios y cuando tomé esa decisión fue que el Señor me libertó y ya no más caí pero imagínese oh estoy mal estoy mal he pecado estoy mal pero y seguiré lo mismo a eso Dios no le agrada se puede ver bien religioso uno bien espiritual he pecado contra Dios pero arrepiéntase conviértase al Señor eso es lo que el Señor espera de nosotros entonces y otra cosa que se mira acá que no se ha arrepentido porque todavía le dice vuelve y adora a Dios conmigo o sea quiero caminar contigo que el pueblo me vea caminando contigo que vamos a adorar a Dios para que el pueblo no se dé cuenta de que Dios me ha castigado y ya le dijo Dios te ha desechado pero él ok pero camina conmigo vamos a adorar a Dios vamos juntos adorar a Dios y mírelo Samuel no le dice esto la respuesta de Samuel fue esta 26 no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él se asió de la punta de su manto y este se rasgó entonces Samuel le dijo Jehová te ha rascado hoy de ti al reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú la tercera vez te ha desechado y ahora le dijo pero ya el Señor ha escogido un rey un prójimo un prójimo tuyo que es mejor que tú así le dijo que tremendo y este pero todavía a él no le importa eso no le importa que ya Dios le desechó es lo que va a hacer ahora es cuidar su reinado y tratar de mantenerse en el reinado todo lo que pueda y dice esto en el versículo en el 29 además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo he pecado pero honrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios en vez de sentirse yo no soy digno que este Samuel me honre yo no soy digno que el profeta Samuel camine conmigo para verme bien delante de los ancianos los ancianos son los líderes de Israel que me mire bien delante de los líderes los meros jefes de la casa de Israel y delante del pueblo de toda la gente en vez de sentirse que yo no me merezco esto ¿verdad? porque ahora si se hubiera sentido no me merezco yo he hecho lo malo pero no todavía quiere darse el lujo de mirarse bien porque eso es lo que a él le importaba una vez más le importaba la apariencia lo que la gente pudiera decir no le importaba la sustancia lo verdadero en él sino que la gente piense la historia continúa el primer libro de Samuel usted lo puede leer todo y se dará cuenta que Dios escogía a David lo pone a David a reinar y Saúl trató de matar a David varias veces muchas veces y todo el pueblo sabía que Dios había escogido a David y Saúl también lo sabía una vez hasta Saúl lo bendijo le dijo yo sé que Dios te ha escogido yo sé que va a prosperar porque David le perdonó la vida David lo tuvo ahí para matarlo pero no lo mató y el siguiente día Saúl se da cuenta y dice David hijo mío Dios te va a bendecir y te va a engrandecer tu reino y ta 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 y este pero aún así después otra vez quería volverlo a matar porque él quería estar en el poder no quería que nadie lo moviera del poder y a Dios lo había movido pero él aferrado a quedarse con el poder desde el primer día que el Señor lo desecha desde ahí él quiso aferrarse quiero verme bien delante de los ancianos o sea una apariencia pero el Señor quiere que seamos genuinos y verdaderos que el Señor nos ayude que feo es cuando uno quiere aparentar de verdad que uno no es feliz con tanta mentira con tanto engaño con tanta cosa interna no es feliz uno y el Señor quiere que uno lo saque lo confiese pero además de eso quiere que se aparte el que confiesa su pecado y se aparta eso es lo que la Biblia dice no solamente es de confesarlo y se aparta alcanzará misericordia será prosperado y alcanzará misericordia que feo vivir en un engaño eso de verdad que es feo le roba mucha energía uno bastante energía quiere estar viviendo aparentando algo si lo deshace por dentro es mejor estar a cuentas y uno siente la paz de Dios cuando uno está a cuentas uno siente la paz de Dios vive la paz de Dios porque uno está a cuenta con Dios y con el prójimo vamos a pasar entonces aquí Dios lo desecha completamente vamos a ir al versículo 1 de el capítulo 16 primer libro de Samuel 16 y dijo Jehová Samuel en el versículo 1 hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría imagínese esto desde aquí ya miramos un capítulo después ya miramos que Saúl está mal Saúl se puso grave se empeoró porque si el profeta dice si Saúl llega a saber de que yo voy a ungir a otro rey me mata y Samuel se lo está diciendo a Dios y eso es la verdad Saúl lo iba a matar si estuvo dispuesto a matar a David varias ocasiones le tiró la lanza para matarlo de lleno pero David como era ágil se pudo apartar y no lo mató este y aquí Samuel dice me mata si se da cuenta que yo voy me mata o sea que aquí este hombre Saúl se ha puesto bien mal y continúa aquí diciendo mire lo que Dios le responde toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te digiere Dios le dice no tienes que decir todo nomás toma una 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 becerra una becerra de la vacada y ve y di vengo a hacer un sacrificio que era la verdad pero no tienes que dar toda la información no tienes que dar toda la información pero ve y haz lo que yo te voy a decir tú tienes que hacer lo que yo te diga claro Samuel tiene miedo y muchos cristianos hoy en día tienen miedo de hacerlo justo de hacerlo verdadero porque saben que el hombre es cruel y que la humanidad es violenta y es cruel pero cuando el Señor manda hacer algo hay que hacerlo aunque aunque el mundo sea cruel y aunque aunque hay veces que sus vidas se ponen en peligro de algunos cristianos en diferentes países pero hay que hacer lo que Dios manda se nos olvida hay veces que Dios nos puede proteger y que el puede darnos la victoria dice acá hizo pues en versículo 4 Samuel como le dijo Jehová y luego que el llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida el respondió si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificados y venir conmigo al sacrificio y santificando el con mucha claridad y con mucha amor al sacrificio entonces aconteció que cuando ellos vinieron el vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido ya preparado todo se han santificado se han preparado para hacer el sacrificio van a tener una cena también y este y ha pedido que vengan todos los hijos de Isaí porque Dios le dijo de Isaí voy a escoger a uno y pide que vengan todos los hijos de Isaí y cuando pase el mayor porque los van pasando del mayor al menor y cuando pasa el mayor dice Samuel igual que el resto del pueblo dice aquí está el ungido de Dios este debe ser el rey de cierto dijo wow desierto 100% este es el ungido de Jehová pensó Samuel y mire lo que lo que dice Dios en el versículo 7 no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura o sea que cuando lo vio que se parecía casi al mismo tamaño de Saúl altote grandote bien cuadrado dijo este debe de ser porque está altote también y se mira bien está fuerte se mira como un guerrero este debe ser y el Señor le dice no mires la estatura de él porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón el hombre mira lo que está delante de sus ojos la apariencia Samuel también Samuel un hombre espiritual el profeta de Dios pero él también se fue con la primera vio al semejante hombre bien guapo altote fuerte este es el rey de Israel este va a estar bueno para que sea el líder de la nación pero Dios le dice no, no, no no es así porque el hombre mira lo que hay delante de su vista en 1960 aquí en Estados Unidos se dio algo bien importante que cambió toda la historia de lo que es el candidato para presidente en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos porque los países de Europa lo siguieron pronto después de eso la elección era 1960 un joven uno de los más jóvenes presidentes en Estados Unidos porque él fue el que quedó electo en esa ocasión fue John F. Kennedy bastante jovencito creo que 40 y algo tenía y este muy bien parecido y su oponente era Richard Nixon mayor que él y este va a ser el primer debate que se va a transmitir por televisión antes hacían debate se transmitía por la radio o iban a la gente a ver a cierto lugar donde iban a estar y así es como se daban cuenta del debate salía en el periódico lo que habían hablado los puntos principales pero esta fue la primera vez que lo iban a hacer delante de las cámaras 1960 la televisión blanco y negro ok blanco y negro pero Richard Nixon que es mayor que John F. Kennedy había estado hospitalizado con un problema de rodilla le habían hecho una cirugía y debido a que todavía no estaba 100% recuperado apenas tenía como dos semanas me parece de haber salido del hospital entonces tiene como 20 libras de más porque no ha podido caminar ha estado en la cama ha estado comiendo me imagino está más gordo ha estado dentro del hospital está un poco demacrada su cara cuando llega al estudio donde van a hacer el debate la gente de las cámaras viene y lo quiere maquillar ponerle los polvitos el maquillaje y todo y él dice no pues un hombre así medio macho y como me van a estar maquillando y para la televisión o sea pero hoy en día todos se dejan maquillar cuando van a la televisión porque si no no salen muy bien pero él dijo no no quiero que me maquillen como está eso que me van a maquillar no no quiero y no quiero entonces no lo maquillaron y John F. Kennedy había estado haciendo este era septiembre septiembre 20 y algo era un poco caliente en California había estado por aquí en California haciendo muchas campañas así es que iba bronceado ya naturalmente del sol de California dicen los historiadores y aparte lo que le ponen se miraba bien lindo bien bonito y el otro todo gordo porque no ha podido caminar este más viejito que él y sin maquillaje así es que todo demacrado todo feo se miraba e hicieron el debate y este y todos los que lo vieron por la televisión dijeron 100% lo ganó John F. Kennedy se lo llevó por mucho el margen fue bastante pero los debates todavía se transmitían por la radio todavía el día de hoy se transmiten y toda la audiencia de la radio creyó que el que ganó el debate fue Richard Nixon y allí es donde han hecho un este es un gran estudio en las ciencias políticas cuando ya entra lo de los medios de comunicaciones es un estudio clásico clásico este como es que la gente de la radio creyó que Richard Nixon lo había ganado porque ellos lo que estaban viendo eran lo que estaban oyendo más bien eran las ideas la sustancia verdad de los comentarios de los debates pero la gente estaba viendo los que de televisión estaba viendo la apariencia y miraban que estaba más bonito John F. Kennedy se miraba más guapo se miraba mejor que Richard Nixon entonces casi no les impactó las palabras la sustancia de lo real de lo que hablaron sino la apariencia y eso fue eso es histórico eso eso cambió este los asuntos aquí en Estados Unidos en cuanto a eso pero bien como dice el Señor la gente mira lo que está delante de sus ojos pero Dios ve la sustancia Dios ve lo real lo que está en el corazón que interesante eso que pasó ahí con en Estados Unidos en esa ocasión el hombre ve lo de afuera hoy en día en estos tiempos modernos que vivimos o postmodernos que vivimos justo de eso se trata hoy usted ve desde esa ocasión Richard Nixon tuvo la oportunidad nuevamente de de correr para presidente y y si esta vez le tuvo mucho cuidado y si ganó después después tuvo mucho cuidado en la apariencia porque la apariencia la gente se deja viar por la apariencia hoy todos los candidatos para presidente en Estados Unidos no va a ver a ninguno gordo ninguno que tenga por ahí que se le mire la cara chueca o eso sino que todos tratan de de estar bien en el peso adecuado hacen ejercicio corren y cuidan todo aspecto porque si van medios gordos la gente como que si no los va a querer por la apariencia usted lo ve ahorita mismo ya se estaba creo que entre los republicanos va a ser un hombre alto flaco bien parecido una familia bien bonita hijos todos bien bonitos hijas bonitas y él es el que va a correr contra Obama que no se queda atrás porque también el hombre alto se mira bien flaco y todo verdad las apariencias hoy no van a poner a correr a uno que se mire todo feo contra Obama porque la pierde rápido tienen que poner a uno que esté más o menos representable porque la gente lo que ve es la apariencia que está delante eso es lo que estamos viviendo hoy día entonces imagínese alguien que tenga sustancia alguien que tenga inteligencia que tenga liderazgo eficaz solo por su apariencia sería muy difícil que quedara al menos que los debates se hicieran solamente por la radio para que no lo vean pero pero que cosa que cosa o sea ahora la situación que estamos viviendo es esa eso es lo que estamos viviendo ahora yo tampoco aquí quiero que nos vayamos a los extremos y que nosotros los cristianos bueno como como no es por apariencia no es por lo que está delante de los ojos pues nos vamos a descuidar todos con lagañas por acá todo así mal peinado porque el señor lo que mira es el corazón tampoco o sea hay que hacer un balance verdad hay que tener una apariencia limpia hasta Jesús les dijo cuando aquellos fariseos querían aparentar piedad y no se bañaban el día que ayunaban se dejaban el pelo parado y todo así estoy en ayuno y actuando así como enfermo verdad y Jesús le dice no no cuando ayunen ustedes bañense échense de desodorante perfúmense y no anden así como que si ay estoy en ayuno para que todo el mundo lo vea no bañense tenga una buena apariencia verdad entonces tenemos que tener cuidado en esto verdad yo sé que se ha hecho bien famoso este versículo de que Dios mira lo que está en el corazón para decir la mujer o el hombre se puede vestir como se le antoje y como le dé la gana porque Dios no se fija en la apariencia externa y lo toman de acá pero eso sería muy erróneo irnos así y estas personas han sacado fuera de contexto este versículo porque la apariencia también es importante porque más adelante vamos a ver como era David y vamos a ver que David tampoco se quedaba atrás en la apariencia ya vamos a leer ahí eso pero tenemos que hacer un balance tenemos que hacer un balance adecuado no solamente vivir con una apariencia por fuera sino que por dentro estar bien pero claro cuidar nuestra apariencia no andar usted todo barbudo todo así la camisa metida por un lado y la otra salida o sea no tiene que tener buena representación verdad entonces espero que entendamos bien esto y no nos vayamos a los extremos que siempre son peligrosos versículo 8 entonces llamó Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí entonces encontramos de que algo pasaba con esta familia yo creo que si fuera en nuestros tiempos y al considerar esto tenemos que también tomar en cuenta las épocas verdad porque como es posible que este papá esté con todos sus hijos su familia ahí y que al menor lo tengan de sirviente allá cuidando las ovejas porque es el menor pues él tiene que ir a trabajar él tiene que ir a cuidar para que nosotros aquí podamos disfrutar sus siete hijos y ya le iban a darse un banquetazo con el profeta que era bien reconocido y era una gran oportunidad de estar con el hombre de Dios ahí sentado y el otro pobrecito de sirviente casi se parece a la historia de la cenicienta parece que verdad la cenicienta que la ponían a lavar a hacer todo el trabajo y las dos hermanastras todas feas todas creídas este allí con el príncipe querían casarse con el príncipe y a la otra como era la más no la querían mucho de sirvienta pero la historia termina bien verdad porque ella se terminó casando después con el con el príncipe y las hermanastras le fue mal pero que estaba pasando con esta familia hay que tomar en cuenta como les digo la cultura en esa época los hijos menores o eran los que tenían que hacer la mayor parte del trabajo eran los que le lavaban los pies a las personas cuando venían a los invitados a la casa como caminaban en sandalias se llenaba de tierra y todo eso los pies cuando la gente caminaba entonces era costumbre era una ética lavarle los pies a la gente que venían a su casa y a quien le tocaba el privilegio de lavarle los pies a la gente al menor o si tenían sirvientes pues a los sirvientes a los esclavos y si no había sirvientes ni esclavos en la casa pues el hijo menor le tocaba lavarle los pies a todos y nadie quería lavarle los pies a nadie y nadie quería hacer el trabajo aquel pero al menor le tocaba y eso no es correcto desde nuestro punto de vista no es correcto verdad aquí se miró de que ni los propios hermanos de David tenían ese espíritu de hermandad porque otro hermano hubiese dicho papá pero falta falta David falta el menor hay que traerlo o sea como nosotros vamos a comer acá sin el otro hermano o sea no tenían ese esa hermandad y claro era cultural de que el menor tenía que cuidar las ovejas y hacer todo ese trabajo entonces lo mandan a traer por fin porque si no ya Samuel dijo no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no traigan también al menor así es como Dios obra aquí todos son iguales todos tienen la misma oportunidad delante de Dios y entonces lo van a traer versículo 12 envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos que querrá decir eso hermoso de ojos estaban bien hechos los ojos las cejas bien hechas o que sería o de color nosotros cuando pensamos a alguien que tiene hermosos ojos que tiene unos ojos así azules o verdes verdad entonces wow la mirada que tienen pero David dice que era de hermosos ojos tenía tenía bonito los ojos quizás de color quizás verdes quizás azules que se yo pero estaban bonitos o cafeses como la mayoría de nosotros entonces dice que era rubio hermoso de ojos y de buen parecer también era bonito por fuera verdad no se quedaba atrás entonces dice acá dice Dios levántate y ungelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá así es que aquí miramos como Dios escogió Dios le dice a Samuel que igual Samuel igual que el pueblo la apariencia tiene que ser alto tiene que ser así así para poder que sea rey se fue con el primero pero Dios dice no es en el corazón y el corazón de David lo conocemos nosotros porque en los salmos él expresó mucho de lo que él tenía adentro de él el corazón de David lo conocemos porque en el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel usted va a ver la manera que David se conduce y es un hombre humilde es un hombre que agrada a Dios es un hombre amable amoroso pero también es guerrero también es fuerte cuando tiene que hacer la guerra es fuerte para defender al pueblo de Dios y la causa de Dios era fuerte era valiente con la espada también pero miramos su corazón y dice la Biblia de que él escribía salmos y cantaba salmos él fue el que escribió Jehová es mi pastor y nada me faltará escribió unos salmos bien lindos bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios eso es lo que estaba en el corazón de él y especialmente que de este día el Espíritu de Dios vino sobre él el Espíritu Santo lo llenó lo tomó y el Espíritu Santo ha venido sobre él para que él sea el rey de Israel ahora este joven como de 17 años se cree que tenía porque era el menor está cuidando las ovejas y se ha calculado de que él tenía alrededor de 17 años de edad ya tenía un corazón que a Dios le agrava porque dice la Biblia que el corazón de Dios de David era como el corazón de Dios un hombre humilde un hombre agradable delante de Dios entonces tenía un buen corazón y ahora con el Espíritu de Dios sobre él imagínense usted cuando fue la primera vez que lo vieron en acción que Saúl lo vio en acción fue cuando un gigante Goliat amedrentaba al pueblo de Israel y David dijo como que este incircunciso va a estar atemorizando al pueblo de Israel Saúl no tenía valor irse a pelear con Goliat porque Goliat dijo miren esto es lo que vamos a hacer nomás mándenme a uno uno a uno para que vamos a ir a guerra a los filisteos contra los israelitas mejor hagamos pongamos aquí este ring una pelea de box y el que gane ese ganó la guerra y todos le van a servir a los filisteos o si gana el de ustedes el boxeador de ustedes pues todos nosotros le servimos al de Israel claro que no era box así sino que era con espada y todo eso y David tuvo valor de encararlo y lo mató y de allí dijeron wow este jovencito 17 años porque él tuvo celo dijo como este hombre va a amedrentar al pueblo como este hombre va a menospreciar a los ejércitos de Jehová si este pueblo es santo este es el pueblo de Jehová y este hombre le está amedrentando le está haciendo burla y le entró un celo aquí un enojo y el Espíritu de Dios vino sobre él y lo mató sin tener espada en la mano porque lo mató como sabemos toda la historia con una piedra y con una onda con una hondía y se la tiró y le pegó después que cayó ya muerto ahí sacó le agarró la misma espada del gigante y lo mató ese era David un hombre valiente también esforzado un hombre que Dios lo escogió porque Dios había visto el corazón de él no por la apariencia nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia también nosotros escogemos nuestros líderes desde acá miramos que el pueblo escogía a sus líderes en el libro de los hechos dice la Biblia que los apóstoles dijeron elijan ustedes entre ustedes busquen hombres que sean llanos del Espíritu Santo de buen testimonio con sabiduría y pónganlos como diáconos en la iglesia entonces ustedes eligen y en otra porción dice le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros escoger hacer esto entonces nos toca elegir a nosotros también y debemos de tener cuidado de no elegir por las apariencias no elegir por las apariencias sino que elegir por el fruto que la gente tiene por la esencia del fruto que tiene la sustancia de lo que son no porque es altote y rubio de hojas azules o porque el otro es chaparrito y gordito y morenito no o sea vamos a escoger conforme al corazón de Dios y eso es lo que tenemos que hacer por en veces se nos en nuestra mirada se puede afectar por estar viendo lo material y lo físico pero tenemos que orar por eso es que siempre nosotros cuando vamos a elegir a los líderes siempre nos metemos en ayuno y oración porque no queremos hacerlo porque aquel es bonito porque aquel tiene porque aquel no tiene o cualquier cosa sino porque este sea Dios sea Dios poniendo y no se toman a la ligera estas decisiones se ora se ayuna se consulta a Dios para poder escoger conforme a su voluntad de manera que no vaya a ser un fracaso la elección de algunos y un daño a la iglesia sino que sea para el bienestar para el crecimiento y la fortaleza de la iglesia de Cristo Jesús aquí en esta iglesia local la cual nosotros somos parte que podamos nosotros también ser como Dios en ver la esencia ver la sustancia ver el fruto y no nos dejemos ir por las apariencias vamos a entregar nuestro rostro Padre eterno gracias por tu palabra gracias Señor por lo bueno que tú eres para con nosotros ahora te pido por mis hermanos y amigos que están acá que Señor que quizás necesitan reconciliarse necesitan aceptarte como su Dios y su Salvador te pido que me guíes ahora para hacerles el llamado que tú Espíritu Santo le llames y le redargullas yo quiero hacerle una invitación a cada uno de ustedes nuestros invitados y hermanos también aquí presentes Saúl reconoció su pecado dijo es pecado pero Saúl pensó que su pecado era liviano pensó él que era liviano no era nada pero el Señor le recalca tu pecado es como al nivel de adivinación de brujería de ocultismo tu pecado es al nivel de idolatría entonces usted debe reconocer como está usted quizás se le ha pasado como me pasaba a mí estoy mal he pecado ando en malos pasos pero no me arrepentía quería seguir haciendo lo mismo quería seguir en el mundo del baile en el mundo de las fiestas en el mundo de la droga y del alcohol pero tuvo que venir un momento en que yo tuve que arrepentirme y decir ya estuvo yo voy a servir a Dios ya no quiero servir la maldad quiero servir la verdad quiero servir lo bueno que Dios y usted quizás también tenga que tomar una decisión este día y decirle Señor yo te quiero aceptar a ti quiero recibirte quiero caminar contigo o quizás usted ya lo ha hecho antes pero sabe que se ha apartado y quisiera reconciliarse este día y decir Señor yo quiero parar esto que he estado haciendo y quiero servirte a ti hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús lo que usted va a hacer es levantar su mano si usted quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con Él y decir ya basta de mi pecado yo quiero caminar con Él simplemente levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted y vamos a orar y vamos a orar